Los aplausos, los aplausos Los bailarines, vamos, vamos, vamos Hubo risas, sin sonar esa linda melodía con su orgullón Para que toda la gente se pueda disfrutar de este lindo camarón Se baila en el rincón, telepanada y seguimos y dicen Hey, su, hey, su, hey Cuántos amigos tiene el amigo Cusco Cuántos seguidores nos van a hacer viento a través de él Y arriba José María, te quiero ver bailar, chamo Sáquenlo más, sáquenlo más Querido el aline, querido el aline Zambucay Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Muchísimas gracias por hacernos el aguante, che Para el gaucho que anda bailando ahí, eh Para Daniela, con mucho cariño ¡Los vamos! ¡Vamos, chaqueña! ¡Vamos, chaqueña! Y así nos vamos de pie, de gemerina Muchísimas gracias por todos ¡Arriba sus corazones! ¡Aguate, pitre! ¡Aguate, pitre, chamo! ¡Aguate, pitre, pitre! ¡Aguate, pitre, Prozentus! ¡Oh, realize! ¡Oh, guay, wow! ¡A la chica del 5 de San Carlos! Mañana vamos hacer de todo Ahí está la chica del Ateona ¡Sáquen, Daytona, Zooma, asmahí! ¡Sáquen! ¡Oh, guay! ¡Sos tugas, guay! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Hey, su, hey, su, hey! ¡Ay, su, hey! Gracias a la quecha del solero Gracias que tenita Elito lo hace sonar un borrillo Vamos hermano, vamos, vamos Toque, toque, toque Una bolivera Toque Villalba, toque Villalba Hace de sonar ese timal borrillo Vamos, vamos, vamos Toque, 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 toque Y ese acordeo cantiaguerio no se requiere Para el amigo Alex Ahí va Muchas gracias Mi amigo monstruo ¡Séu, siente linda! Muchísimas gracias a todos Esto fue el Superiore, mi hija Vamos a ver